¿Por qué el enviado de Dios habla las palabras de Dios? Pues Dios no da el espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículo 34. Alguien dijo una vez, la iglesia es un lugar donde un grupo de personas aburridas y respetables escuchan un sermón aburrido y respetable sobre cómo seguir siendo aburrido y respetable. Ese día en particular en la iglesia, todos se sintieron aburridos pero respetables. El sermón fue aburrido pero respetable. La mayoría de la gente parecía aburrida pero muy respetable. Justo cuando 18 personas miraban sus relojes, justo cuando ese niño ganó la pelea con sus padres otra vez, justo cuando tres personas se quedaron dormidas en el culto otra vez, en ese momento se produjo un incendio en el altar, en la pila bautismal y en el púlpito. Los ujilleres se levantaron para apagarlo, pero fue en vano. El fuego siguió propagándose. No se podía contener. Todos estaban ardiendo en llamas. Eso podría pasar y fue lo que pasó. Esa es la promesa. Jesús da el Espíritu Santo sin medida. En Pentecostés, el Espíritu Santo vino con fuego para animar a los seguidores de Cristo. Incluso hoy, el fuego santo de Dios brota cuando recibimos la Santa Cena, cuando vivimos en nuestra gracia bautismal y escuchamos el Evangelio del Perdón. Este fuego enciende nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador crucificado y triunfante. Atrás quedaron las miradas en blanco. Atrás quedaron las vidas aburridas. Atrás quedaron las miradas sin vida y las oraciones a la deriva. La audacia y el coraje y la columna vertebral de la iglesia se desatan cuando Jesús nos da el Espíritu sin medida.